Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al programa de deporte de Darío Medios que hacemos los días lunes, miércoles y viernes. Voy a arrancar con la inesperada victoria lograda anoche por Erasmo Ramírez, el pitcher nicaragüense del conjunto de Tampa, que estaba perdiendo el juego porque en el episodio número 11 el conjunto de Boston le había anotado la carrera que los tenía en ventaja sobre el equipo de Tampa. Carrera sucia porque en el training en grandes ligas ahora se coloca arrancando la bateada un corredor en la segunda y esa es una carrera inmerecida para el lanzador, pero Erasmo además que entró guay permite un infil hit con la que se anota esa carrera que le estaba dando ventaja a Boston, después le conectaron otro cohete, pero en el cierre el conjunto de Tampa lo rescata. Un cuadrangular de Brandon Lowe con dos sobre las colchonetas dejó en el campo a Boston, le dio la victoria a Tampa con pizarra de ocho carreras a seis y el pinolero alcanzó su victoria número 40 que representa el tercer lugar entre los pitchers nicaragüenses que han estado en grandes ligas. Solamente Denis Martínez que alcanzó 245 victorias y Vicente Padilla que sumó 108 están por encima de Erasmo Ramírez que se ha sostenido 12 años en el mejor béisbol del mundo y ahí calladito se ha ganado sus cuantos millones y se mantiene en ese super nivel del béisbol. Ayer apareció entonces le hace una carrera pero gana el partido, mejora su efectividad a 5.98 y esta fue su tercera victoria de la campaña por tres derrotas. Hay que recordar que él empezó este año con el equipo de los nacionales de Washington que lo votó y después Tampa lo firmó con un contrato de ligas menores y ya está de regreso en la gran carpa. El que sigue espectacular, fenomenal es Jonathan Weissinger, volvió a tirar perfecto. Un episodio ayer en el triunfo de los Yankees, cinco carreras a una ante los tigres de Detroit, el pinolero con nueve lanzamientos sacó el octavo inning. Un ponche recetó y ha estado filoso, no le batean, no le hacen carreras limpias desde que está de regreso en grandes ligas. Ya son 12 trabajos y en estos trabajos solo le anotan una vez que fue una carrera sucia. Ayer colaboró en el triunfo de los Yankees que donde destacó Jerry Cole que alcanzó su victoria número 13 de la temporada y Giancarlo Stanton que llegó a 400 honrones de por vida. Ahí estaba el nicaragüense entonces poniendo su granito de arena y demostrando que está en un momento espectacular en la temporada del béisbol de grandes ligas. Su efectividad es impresionante, 0.56. Imagínense, este es el promedio tiene el pinolero Jonathan Weissiga que está llamando la atención y bueno, no nos rendimos de decir que el próximo año se va a ganar un incremento salarial bastante sustancioso con el equipo de los Yankees. Lo mejor ayer en el béisbol de grandes ligas fueron los tres honrones que pegó el venezolano José Altuve. Lo más impresionante es que tenía tres turnos al llegar al tercer episodio y los tres turnos lo había resuelto con cuadrangular. Llegó a tener cuatro honrones consecutivos, tres ayer y en el último turno del partido de hace dos noches también se había volado la cerca. Impresionante lo que hizo José Altuve en esta paliza que le recetaron los astros de Houston a los Rangers de Texas, 11 carreras por una. Son pocos los peloteros en grandes ligas que llegando a la tercera entrada ya tienen tres cuadrangulares y ayer lo hizo Altuve con el uniforme de los astros. Un pelotero que ha pasado o pasó lesionado al inicio de la temporada. Lesión que la sufrió en el clásico mundial de béisbol en donde estuvo con el uniforme de Venezuela. El clavo de Julio Urias, el pitcher zurdo del conjunto de las Doyer. Este mexicano el día de hoy las grandes ligas lo colocaron bajo licencia administrativa que significa que está en estos momentos sin poder ver acción, está fuera de los Doyer, sigue recibiendo su salario que puede ser indefinido hasta que no termine la investigación sobre el problema que tiene la violencia doméstica de la cual se vio involucrado, golpeó a su novia, a su compañera en el parqueo de un estadio de fútbol ayer en Los Ángeles. La policía lo detuvo, tuvo que pagar una fianza de 50 mil dólares y este es el segundo problema que tiene Urias con esto de la violencia doméstica. Ya había estado involucrado en la misma situación en el 2019 cuando le metieron 20 juegos de suspensión y lo mandaron a un programa de asesoramiento sobre violencia doméstica. Ahora se va a convertir en el primer pelotero desde que se estableció la rigidez o desde que se volvió bastante fuerte el reglamento de las grandes ligas sobre la violencia doméstica desde el 2015 va a ser el primer pelotero que es suspendido dos veces. En estos momentos tiene 11 victorias, 8 derrotas, 4.60 en efectividad y está recibiendo un salario jugoso de 14.2 millones de dólares. Aún le restan por recibir dos millones de salarios este año, el cual podría perderlos porque está suspendido, aunque obviamente de acuerdo a la baja por licencia administrativa los doyers le siguen pagando, pero si es suspendido ahí se le acaba el salario y el próximo año agente libre y esto le va a afectar porque ciertamente un pelotero con esa imagen maltrecha por la violencia doméstica en grandes ligas nadie lo quiere tener y ya se ha dado peloteros que también han cometido esa falla y después no los vuelven a firmar. Hay un pelotero importantísimo que tampoco, que se vio involucrado y este año ya no jugó. Se estaba desarrollando el día de hoy el juego número 3 de la final del Pomares entre los Dantos y Estelí, los Dantos con ventaja de dos victorias sin derrotas, se ha visto pequeño el conjunto de Estelí, los Dantos más fieros con más bateo, con mucho picheo, un equipo mejor confeccionado, Estelí con algunas fisuras y por ahí los Dantos han tomado una ventaja. Así es que si el día de hoy los Dantos consiguen la victoria, imagínense 3-0 y con el juego pendiente para Estelí y con el picheo descansado, los Dantos podrían incluso hasta simplificar y metiendo una barrida al conjunto de Estelí. Mientras tanto en el boxeo, escuchen esta noticia, en Nicaragua se organizará una pelea de campeonato del mundo de 105 libras. La última vez que se hizo una pelea de campeonato en Nicaragua fue en el 2002, cuando se la hicieron a Adonis Rivas, cuando disputó el título mundial de las 112 libras. A Adonis se le hicieron 3 peleas, o sea que desde el 2002 Nicaragua no es sede de una pelea de campeonato del mundo y el día 27 de octubre en el Polideportivo Alexis Arguello se van a enfrentar el nicaragüense Leymann Benavides, que es el retador contra el campeón, el boricua Jonathan Bomba González, que es el monarca mundial de las 105 libras. Esto va a ser allá en Nicaragua, la transmisión la va a hacer ESPN para toda Latinoamérica en el Polideportivo Alexis Arguello. Y ustedes saben que cuando se hace ese tipo de eventos allá en Nicaragua, que son costosos, que hay que poner mucha plata, pues detrás está la dictadura organizando un evento como este. Si la dictadura no quiere, no hay, necesitan el permiso. Imagínense que las instalaciones las controlan allá la dictadura de Nicaragua, por lo tanto ese vínculo es difícil de no dar por certificado de que detrás están agentes de la dictadura que quieren vender un país normal en el extranjero. Este día viernes se ponen a la venta los boletos para la serie del Caribe que se va a celebrar el próximo año, en el mes de febrero, en el estadio de los Marnins. Escuchen esto, el que quiera comprar los boletos de los 25 partidos que se van a celebrar, tiene un costo de 350 dólares. Por esta cifra, usted entra a todos los partidos. Y por país, por los juegos que va a realizar cada país, 170 dólares para estar en los seis juegos de la primera ronda y en los cuatro de la ronda de campeonato. Si usted quiere comprar todos los partidos por 350 dólares, le sale a 14 dólares cada encuentro. Así es que ya estarán a la venta los boletos para los partidos de Nicaragua y el resto de los países que van a estar en la serie del Caribe. Un evento que para nosotros es importante porque es la primera vez que Nicaragua estará jugando en dicha serie. Ahí vienen Puerto Rico, Dominicana, México, Venezuela, Curacao, estará Panamá y Nicaragua. Son los siete países que competirán aquí en el estadio de los Marlins. Y una noticia que nosotros le esperamos es que el nicaragüense Carlos Rodríguez, que está en la categoría doble A con los cerveceros de Milwaukee, tiene cifras para ser distinguido por segundo año consecutivo como el pitcher de su liga. Vean esto. El líder de efectividad de su liga con 2.75. Tiene el menor averaje en contra. Solo le batean 181 puntos. Es número uno también. Segundo en ponches con 141. En Witt aparece como número 2 con 1.08. Cuarto en victorias con 8 y con 14.4 ponches por cada entrada. Es el número uno. Así que Rodríguez, de padre cubano, de madre nicaragüense, podría estar de frente o de cara. Otra vez a ser el pitcher más destacado de su liga. Y el próximo año probablemente se gane otra invitación al sprint training. Y desde ahí llame la atención para ver si los cerveceros de Milwaukee lo suben al mejor béisbol del mundo. Con esto culmino el programa de deportes aquí en Darío Medios, en Radio Darío, en las distintas plataformas. Comenten, compartan y también suscríbanse a nuestro canal. Mil gracias.